Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos, yo soy Iván Ferreiro, esto es Clases de Sketching y como digo, para no perder demasiado tiempo, vamos a empezar a trabajar y esta vez vamos a trabajar en torno a un concepto que tiene mucho que ver con lo que hicimos en la clase anterior vamos a coger una pequeña idea y la vamos a ir haciendo pequeñas veraciones y pequeños estudios para hacer abocetajes esos abocetos o esos sketchings pueden quedar mejor o peor no os preocupéis, aquí hay que dejar la mente libre, la mano libre si os sale mal, o os ha salido mal, si os sale bien, pues ese dibujo recortarlo, pegarlo, fotocopiarlo, subirlo a las redes, sacarlo una foto lo que queráis eso, esto se trata de disfrutar, no se trata tampoco de hacer nada maravilloso ni nada novedoso, que sí que podemos hacer algo novedoso pues haciendo esas pruebas de ensayo de error, esa búsqueda incansable en la que hacemos muchos dibujos en muy poco tiempo y normalmente pues esos dibujos también son dibujos que están muy poco meditados bien, yo tengo por aquí esto que había cogido en su día es simplemente un poco de acrílico dentro de un disipador y voy a hacer por aquí unos circulitos y ahora os voy a explicar un poquito lo que voy a hacer porque voy a practicar lo que yo llamo caras, rostros voy a tapar un poquito aquí este centro que no se cubrió bien por la forma en la que tiene el dispensador de echar la pintura bueno, podéis hacer esto como podéis hacerlo con el dedo bien, mientras seca, yo no puedo trabajar esperamos a que seque y luego volvemos y os acabo de explicar qué es este juego que nosotros vamos a hacer a continuación darme un segundo bueno chicos aquí estaba testeando un poquito si esto había secado o no ya está perfecto para empezar a trabajar daros cuenta que si nosotros trabajamos con técnicas húmedas pues hay que dejar ciertas esperas que nos pide el propio material no hay que forzar y pintar por encima porque eso puede ser un poco desastre podéis probar, podéis ensayar de esa manera nosotros también trabajamos a medida de aprendiendo de ensayo y error puede ser que nosotros descubramos que funciona muy bien un rotulador que nosotros colocamos encima de otro material que todavía está húmedo y desarrollamos o descubrimos una técnica que normalmente por ahí en internet podéis encontrar técnicas wet and wet húmedo sobre húmedo cosas por el estilo vale, vosotros echarle un ojo también podéis ver muchas cosas y descubrir muchas cosas curiosas en otros canales y en otros vídeos bien, que es lo que íbamos a hacer que me estoy desviando un poquito lo que vamos a hacer va a ser practicar diferentes expresiones vale, ensayar expresiones ayudándonos de estos circulitos en cada circulito lo vamos a reservar para una expresión o una cara en particular a lo mejor queremos desarrollar un personaje y estos circulitos pues son muy monos, muy cookies para practicar ojos, narices, bocas expresiones como el enfado, la ira y nosotros, bueno, vamos a empezar aquí tengo colocados estos círculos y a lo mejor pues me apetece empezar pues con una carita kawaii que tenga por aquí pues unos ojitos con unos brillos vamos a hacer este un poquito más grande porque el otro me quedó más grande y así contendemos un poquito vale, pues aquí tenemos la primera carita podemos hacer también una carita como si tuviésemos unos ojitos que fueran como unas bocas y luego por aquí una boca y un quesito pues incluso también hacerle un colorete y ponerle unas orejas grandotas bien podemos ponerle a este un tupé esto ya es lo que se vaya ocurriendo a vosotros a demanda una ceja ahí arqueada como si fuera una persona súper malvada con los ojos cerrados una nariz de esta manera y una boca un poquito descuadrada ¿qué más podemos hacer por aquí? bueno, pues imaginaros que nos encontramos ahora con un pájaro la verdad es que estoy improvisando muchísimo y a lo mejor por aquí que le salga una pluma podemos seguir con el mundo animal y hacer por aquí un cocodrilo bueno, un focoso y este es un dibujo si levantar el lápiz del soporte voy a cambiar ahora el material voy a probar a ver ahora con grafito voy a hacer así unos ojos muy extraños la verdad es que con grafito no me acaba de convencer tanto voy a probar ahora con un material más oscuro muy negro que tengo diferentes puntas voy a empezar con este voy a probar ahora con la punta fina a dibujar otra cara una cara sorprendida voy a intentar dibujar un ojo bastante más real de los que he dibujado una ceja otro ojo por aquí otra ceja vamos a dibujar ahora sin dibujar la cara solo el pelo pues imaginamos que tiene por aquí barredita la cara un ojo y porque a la cara y Gracias. Solo la barbita, ni los labios, ni la nariz, ni los ojos, solo el pelo. Es bastante curioso, da una sensación un poco extraña y por aquí podemos dibujar a otro formato una cara, pero como si fuera de un robot, con el hilo de lo que estuvimos dibujando en las sesiones anteriores, como puede ser la boca de este robot, así redondeada, con una especie de barras LED, como si fueran las de Michael Knight. Esto me recuerda un poquito, voy a hacerlo redondo, como si fueran unas clientes de cámaras, unos objetivos, y voy a poner por aquí una antena radioactiva, y en este último voy a poner por aquí unas gafas, con unos brillos para rellenar a cabo un poquito antes una otra parte. Gracias. 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 ¿Qué más se nos ocurre? Bueno. Bueno, más animales. Bueno, me he quedado en blanco ahora. Bueno, si os quedáis en blanco como yo, podéis buscar en internet o cualquier otra cosa. Yo ahora mismo, para no perder mucho tiempo tampoco voy a hacer internet, pero bueno, ya habéis visto un poquito la dinámica, todo lo que nos vaya ocurriendo, pues lo vamos haciendo. A mí se me acaba de ocurrir ahora, pues hacer un pez, una cabeza de pez, un ojo enorme, un nariz, sus agallas y sus escamas. Por aquí, pues voy a hacérsela abierta la boca para que se le vean los dientitos. Pues por aquí tenemos un pez. Vale. Hacer pruebas, hacer ensayos, cuanto más absurdos, mejor. Y bueno, espero que lo disfrutéis, que hagáis infinidad de ellos, que probéis muchas expresiones, muchas caras, muchos ojos. Que intentéis hacer en cada circulito. Un estilo de ojo diferente, una boca diferente, unos labios diferentes, una nariz, orejas. Y que es también practicar orejas. Y que todo sea un juego divertido, sin pensar, sin tener miedo a que quede mal, a que quede bien. Hay algunos que, por ejemplo, a mí me han gustado más que otros, en cuanto al resultado. Y nada, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en siguientes sesiones. Muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!